Y aquí en Hermosillo detuvieron a tres menores por robar cooperativa de primaria al norte de la capital. Buscaban llevarse dulces, palomitas y lápices. JP, adelante. Hola Luis, efectivamente esto ocurrió el pasado 6 de noviembre en la colonia Puerta del Rey. Eran tres adolescentes, dos de 16 años y uno de 14, los cuales ingresaron por la barba de la escuela ubicada en las calles Gili Noriega y Quinto Gordo del fraccionamiento que les mencionábamos. Para sustraer una caja con dulces, 48 paquetes de palomitas y una bolsa de plumas y lápices. Esto fue alrededor de la una de la mañana cuando fueron interceptados por agentes de la policía preventiva y realizaron las detenciones correspondientes. Los jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades necesarias para la atención a menores y está trabajando en ellos. Esta es la información que pueden encontrar en proyectopuente.com.mx Luis, volvemos contigo.